Bueno, primero que nada un saludo a todos los que están viendo el canal CBC contarles que estamos viviendo una jornada muy alegre, muy divertida y sobre todo una jornada de mucha pasión por Cristo y como siempre caracteriza esta Pascua Juvenil hay la presencia de muchos, de varios grupos de jóvenes que nos están acompañando en esta jornada durante el transcurso de la mañana hemos tenido la Eucaristía como parte central y que ha sido presidida por el Monseñor Oscar Aparicio y yo me quedo con el mensaje que nos dio él él habló sobre el llamado y empezó a dar unos ejemplos, por ejemplo, de personas que han sido llamadas de alguna forma por Cristo y nos invitó a ver cuál ha sido nuestro propio testimonio, nuestro propio llamado y más que todo responder ese llamado él decía, cuando era joven, muchas veces ha como que eludido ese llamado o sea, se ha resistido al llamado de Cristo pero ya ha llegado un momento en el que él ha aceptado y nos decía lo mismo a nosotros, que aceptemos ese llamado especialmente al llamado de la vida consagrada y la vida religiosa porque realmente hace falta en Cochabamba muchos sacerdotes y él decía eso, que hay muchos sacerdotes que podían salir de estas actividades de estos grupos de jóvenes, entonces nos ha hecho esa invitación nosotros como misioneros, por ejemplo, tratamos de responder a ese llamado a llevar el anuncio, a llevar la buena noticia yo les invito a todos los jóvenes que tengan ese ardor en el corazón de llevar la buena noticia a otras personas o a otros jóvenes que lo sigan a veces es un poco difícil, a veces nos falta tiempo pero cuando le ponemos esas ganas y ese empeño, todo se puede lograr entonces yo les diría a los jóvenes que le echen ganas que se animen y que ¡Viva Cristo!